La mujer como esencia solo puede liberarse en medio de una revolución socialista, no hay otra forma. Táchira, todo por ti. Este domingo el pueblo de Muquena salió con alegría a recibir y respaldar a los candidatos de la patria Carla Jiménez de Bielma, Oscar Álvarez y Ricardo Sanguino. En la juramentación en Casa Casa realizado por el municipio de San Pudas, Tadeo y García de Evia. En la noche estuvimos en las casas visitando a la gente, fue gratificante poder sentarnos en cada casa, mirarnos los ojos y entender qué es lo que necesitan. Comprometernos desde lo espiritual, no por una promesa como táxi, sino por la responsabilidad que tenemos como gobierno. El despliegue revolucionario contó con el acompañamiento del gobernador bolivariano del Táchira y coordinador del comando de campaña Bolívar Chávez, José Gregorio Vilma Mora. Alcaldes de los municipios, UVC, Frente de Mujeres, Consejos Comunales, militantes y simpatizantes de los diferentes partidos que conforman el gran polo patriótico. Táchira, todo por ti.